Cuasar TV, las noticias de Michoacán Estudiantes de las ocho normales de Michoacán marcharon de Palacio de Gobierno al de Justicia en Morelia para exigir la liberación de un comunero de Calzón Sin acusado de participar con estudiantes en quema de autobuses el 15 de octubre del 2012 en la escuela de Tiripetío Esto se deriva a través de la movilización que emprendimos en el 2012 por la reforma curricular entonces la comunidad en su momento nos estuvo apoyando y ahora el gobierno del estado pues toma represalias contra los compañeros de la comunidad de Calzón Sin Los manifestantes dijeron que este es el inicio de una serie de movilizaciones que realizarán en todo el estado si el gobierno no deja sin efecto 40 nuevas órdenes de aprehensión giradas contra normalistas y comuneros por esos hechos que actualmente mantienen en proceso a otros 49 estudiantes Para Cuasar TV, Sandra Saenz Elementos del ejército mexicano adscritos a la 21ª Zona Militar aseguraron un laboratorio para la elaboración de drogas sintéticas en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán Derivado de una llamada anónima que denunciaba que en la comunidad de Ajuno, en las vías del tren había constante movimiento de gente armada que transportaba tambos de plástico de color azul El personal castrense llevó a cabo un reconocimiento terrestre localizando el laboratorio debajo de un puente ferroviario En el lugar, los militares localizaron diversos utensilios y químicos que eran utilizados para la elaboración de la droga sintética mismos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para dar inicio a las investigaciones que pudieran llevar a establecer la identidad de quienes se dedicaban a esta actividad ilícita Para Cuasar TV, Sandra Saenz Luego de que se diera a conocer que varias toneladas de kits de útiles escolares que portaban propaganda del Partido Verde Ecologista de México fueron descargados en un salón de fiestas en Morelia para coaccionar el voto, la dirigencia del PRD presentó ante la FEPADE una denuncia contra este instituto político En la colonia Mata Oviedo, Oviedo Mata, perdón, se encontraba un trailer descargando algunos paquetes con gente que portaba playeras del Verde Ecologista Ante estos hechos, pues se pidió que el secretario del Distrito 16 pudiera acudir al lugar de los hechos a certificar lo que se estaba dando en ese domicilio y estaban descargando cajas que decían kits escolares El dirigente del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Torres Piña, pidió la intervención de la autoridad ya que este tipo de actividades violenta la normatividad electoral La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional en Michoacán presentó este martes una denuncia penal en contra de Silvano Aureoles Conejo por presunto uso ilícito de 20 millones de pesos durante su campaña del 2011 para gobernador del Estado Esto se deriva del informe del origen, monto y destino de recursos aplicados en el proceso electoral pasado de 2011 donde también fue candidato a gobernador y perdió la elección No se logran aclarar el origen de 20 millones, aproximadamente 20 millones de pesos En entrevista, Omar Cárdenas Ortiz, secretario de Elecciones del PRI dijo que aunque es un hecho del pasado proceso electoral, la FEPADE debe investigar porque es un delito que no ha prescrito Para Cuasar TV, Sandra Saenz La mañana de este martes, un incendio registrado en la colonia Constituyentes de Querétaro, al sur de Morelia consumió el segundo piso de una vivienda Por fortuna, solo se registraron pérdidas materiales Poco antes de las 11 horas, los bomberos fueron alertados por vecinos del lugar que en la planta alta del domicilio marcado con el número 155 de la calle de Cornelio Ortiz salían llamas y una fuerte cantidad de humo por lo que acudieron al lugar para atender el siniestro Los bomberos municipales lograron sufocar las llamas de este incendio provocado al parecer por un cortocircuito que ya había consumido en su totalidad dos cuartos y comenzaba a propagarse a un tercero En el lugar no se registraron víctimas que lamentar Para Coasar TV, Sandra Saenz Coasar TV, las noticias de Michoacán